Música Hola, hola gentecillas de internet, ¿qué tal estáis? Soy EduGamer92 y estamos de vuelta en Kingdom Hearts, episodio número 8. Bueno chicos, si nos acordamos de lo que hicimos en el capítulo anterior, pues derrotamos al prestidigitador, al sin corazón, y no logramos rescatar a Alicia. Pero cerramos la cerradura al mundo del País de las Maravillas y ahora mismo voy a irme con la nave Gumi al siguiente mundo. ¿Quieres subir a la nave Gumi? Sí, subimos a la nave Gumi. Bueno chicos, a ver, ya sabéis, voy a hacerlo de siempre, me voy a saltar el viaje en la nave Gumi y vamos a ir a este mundo. La verdad es que debería de ir a este de aquí, que tiene un nivel de batalla más bajo, pero prefiero ir a este porque los niveles de batalla en sí, en realidad, tampoco se nota tanto la diferencia. Y este mundo es seguramente mi mundo favorito de todos los Kingdom Hearts, o por lo menos del primero, sí. Así que nada chicos, voy a viajar a este mundo y en cuanto llegue retomo la conexión, así que hasta ahora. Vale chicos, ahí está el nuevo mundo, es selva profunda, y bueno, a ver, aquí hay un poco de historia, así que vamos a por ella. Donald, ¿puede que el rey Mickey esté ahí abajo? No creo que esté en un sitio tan agresque. Chicamos el viaje. Espera, Riku y Kairi podrían estar ahí abajo. Comprobémoslo. ¡Alvídalo! ¡Tenemos una misión importante! ¡Aterriza! ¡Que no! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Si digo que bajamos, bajamos! ¡Y no se hable más! ¡Hala, hala! ¡Sora, sora! ¿Qué has hecho? ¡No toques eso! ¡No! ¡Guau! ¡A joder nave! ¡Hala, hala, hala! Haciendo tumbos. Si es que Sora siempre la tiene que liar. ¡Ay! Pero bueno. Sin él, esta serie no valdría nada. ¡Otramente! ¡Au! ¡Eso ha debido de doler! ¡Uf! ¡Uy! ¡Encima de culos! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¿Donald? ¿Donald? ¿Goofy? ¿Goofy? No. Donald y Goofy no. Sabor. Que está... Que mola más. Esto no es luchar contra un sin corazón, ¿eh, Sora? Esto es enfrentarse a un animal salvaje. Prepárate allá. ¡Vamos allá! ¡A por Sabor! ¡A por Sabor! ¡Uy, va! ¡Ay, ay! Por cierto, chicos, mientras leveleaba, porque leveleado esto y ahora consola el nivel 20, pues he conseguido habilidades nuevas y entre ellas el golpe, un golpe mortífero, un movimiento muy, muy fuerte. O sea, cabrón, se está haciendo un tornillo. ¡Pero no te acerques, idiota! ¡Huye! ¡Aprovecha que está acá, oh! ¡Oh! ¡Tarson! ¡Buah! ¡Tarzan! ¡Como me encantó esta peli! De mis favoritas de Disney, ¿eh? Pero de lejos. ¡Sabor! ¡Peligro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es este sitio? Me va a costar Tarzan, porque... ¡Este sitio! ¡Este sitio! Vale. ¿A dónde han ido los demás? Oye, he perdido a mis amigos. ¿Los has visto? Amigos. Amigos. Sí, eso. Mis amigos. Son dos. El sillón es don... Déjalo. Olvídalo. Estoy buscando a mis amigos. Riku y Kairi. Buscar... Riku. Amigos. Sí. Kairi. Amigos. Sí. Amigos. Aquí. ¿En serio? Esto sí que me va a gustar hacerlo, lo del canto del mono. Amigos. Aquí. No sé si te entiendo. Pero iré contigo. Llévame con Riku y Kairi. Tarzan. 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 Va. Y yo soy Sora. Tarzan va. Tarzan va. Sora va con él. Más o menos. Es que esto de hablar con un tío que está subcivilizado. Bueno, a ver. Que yo tampoco es que esté mucho mejor de la cabeza. Pero bueno. De hecho, me debería sentir... como pez en el agua hablando con Tarzan. Pero tengo que buscarle otra voz porque no me gusta la que le he puesto del todo. Estos dos echándose de asista. Uh, ¿dónde estamos? Espero que Sora esté bien. Va. ¿Quién la necesita? Podemos hallar al rey sin el... ¡Uy, va! ¡Terk! ¡Era la hostia! La gorila esta. ¡Uy, va! Muy bien. Ha cagado un Gumi. Cojonudo. Que yo cuando lo vi me quedé diciendo... ¿Qué coño? ¡Uy, va, uy, va! ¡Clayton! Dios. Un villano cuanto menos pintoresco. No, a mí me gustó Clayton. ¿Por qué no? Ahí, ahí. Joder, a... Oye, genial. Ha surfeado por el madero. Yo flipo. ¡Sí, sí, sí! Chicos, vale. Una cosa. Otro de los motivos por el que me he metido en Selva Profunda. Habrá mundos en los que tenemos, por así decirlo, aliados. Personajes de ese propio mundo que nos ayudarán. En Selva Profunda es el primer mundo en el que ocurre eso. Y es Tarzan quien nos ayuda. Así que Tarzan, obviamente, confirmar. Vale. Voy a ver si puedo luchar algo. Que me vuelva a aparecer sabor. Ya verás qué gracia. No, ¿verdad? Bueno, pues qué se le va a hacer. ¡Uy, va! Vamos allá. ¡Iu, va! Allá vamos. Bueno, esto es un abismo. Aquí hay un árbol. Aquí se guarda, obviamente. Pero no. Vamos abajo. A surfear por los árboles. Vamos allá. Hijo de hombre, busca y ve. Y tu alma libre esté. Orgulloso un día estarás. Hijo de hombre, un hombre un día serás. Me encanta esa canción. ¡Hoy va! ¡Bien! Ya me la estoy hostiando. ¡Uopa! ¡Salta! ¡Bien! ¡Ya! Poco a poco. Ahí, ahí. Genial. Solamente me he metido una hostia. ¡Buah! Me encanta eso de bajar con el tobogán. Bueno. ¿Y aquí qué? Aquí nada, ¿no? Ni sabor, ni sin corazones, ni nada, ¿no? Bueno, aquí hay unas cosas. Observar. ¿Qué cojones? Receta de cocina. Coloca la poción rápidamente en la olla. El baile de la olla. Eh, no. Olvidarlo. A ver. Vamos aquí. Sí. Tienda de campaña. ¡Buah! Ahí entra Tarzan. Todo tranquilo. Me encanta cómo caminas ahora. ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Jean! ¡Tarzan! ¡Oh! ¿Y quién eres tú? ¡Hola! Yo... ¡Oh! Hablas mi idioma. Entonces, ¿no eres pariente de Tarzan? A ver también qué voz le pongo a Jean. ¡Lo dudo mucho! ¡Lo dudo mucho! ¡Sugo! ¡Goofy! ¡Donald! Aquí me va a costar porque hay un huevo de diálogo. ¡Payasos! Obviamente no sirven para cazar gorilas. Señor Clayton, los estudiamos. No los cazamos. Es una investigación. Aquí echo de menos al padre de Jean. Era un cachón del viejo ese. Me encantaba ese personaje, el abuelo de... O sea, el padre de Jean. Bueno, de todos modos, yo me quedo. ¿Eh? ¡Soro! ¡Mira lo que hemos encontrado! ¿Un gumi? Muy bien. A ver, nos hemos encontrado gumis en el espacio, cargándonos naves y tal. O sea, eso un poco dice. ¿Qué es eso? ¿Un bloque gumi? Nuestro nombre está hecho de estos bloques. Eso quiere decir... Que el rey podría estar aquí. Tenemos que trabajar juntos para buscarle. ¡Hola, hola, hola! Bien. Dejaré que me acompañéis. Sobra ahí, todo sobra. Es el plan... No necesito ayuda de nadie. Soy el elegido de la llave espada. Los encarcan vienen a por mí, no por vosotros. Y los... Por ahí. Escoria. Por ahora. Gumi Coraza. Prisma o no sé qué coño es eso. Porque es un cono, pero partió por la mitad. Bueno, Donald castigado. En serio. ¿Quién de los que hemos jugado al Kingdom Hearts nos hemos puesto a Donald? O sea, siempre hemos cambiado a Donald por Tarzan. A ver. Por Donald. No, 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 no. Goofy por Donald. Así. Y Tarzan por Goofy. Es una tontería, pero es que me gusta tenerlos así. Vale, confirmar. Obviamente. Aunque hay un trío ahí fuera que vendría bien que... Que tuviésemos a Donald para eso. De hecho, voy a poner un momento a Donald solamente por el trío ese. A ver. Eh... Equipo. Vale. Aquí no se cambian. Se cambian en los círculos de... Es que claro, en Kingdom Hearts 2 sí que te dejaban cambiar el grupo cuando estabas... A ver. Donald por Tarzan. Confirmar. Vale. Y ahora, me salgo para afuera, si mal no recuerdo. Y a ver. ¿Qué nos sale? No nos enfrentamos a sin corazón. Pero igual tenemos alguna sorpresita desagradable por ahí. A ver. Vamos a hacer el trío este de momento. Bien. Un cofre. Que seguramente serán dálmatas o algo por el estilo. Un objeto así. A ver. Abrir. Dálmatas. ¿Veis? Lo sabía. Es que lo sabía. A ver. Es lo que suele tener. ¿Suelen ser dálmatas o cosas por el estilo? Uy va. Diapositiva 4. Sí. Ya veréis. Es que hay una misión ahora. Que es. Que para que Tarzan nos ayude a encontrar a Rico y a Kairi. Tiene que enseñarle bien el significado de la palabra amistad. A ver. A ver. Así que ahora sí que sí. Vamos aquí. Guardar. Grupo. Y ponemos a Tarzan por Donald. Confirmar. Vale. A ver. Vamos a hablar con Jane. Parece que a Tarzan lo criaron los gorilas en la selva. Sigue sin ser fácil comunicarse con él, pero está aprendiendo. Así que allá arriba hablaba en el idioma de los gorilas. Eso es. De modo que estáis buscando a vuestros amigos. Sí. Tarzan dijo que Rico y Kairi están aquí. Y algo que no entendí. Puede que este proyector nos ayude. Enseñaremos a Tarzan unas diapositivas. Quizá asocie alguna con esa palabra. ¿Dónde están las diapositivas? Ah, vale. Se lo decía también Jane. Vale. O sea. Ha perdido las diapositivas y tenemos que encontrarlas. Obviamente. Hemos encontrado ya la diapositiva 4. Así que. Eso que nos llevamos. Vale. Voy a hablar con Clayton. A ver que. Tú. ¿Qué te cuentas? Pistolitas. Mi nombre es Clayton. Soy cazador. No investigador. Fijaros. Fijaros en esto, chicos. O sea. Fijaros la vajilla para tomar el té que tienen los hijos de puta. Porque son la señora Potts y Chip. O sea. La. La vajilla de la bella y la bestia. Es que me parece todo cebao. A ver. Ya salían en la peli. De hecho en la peli hay una escena que cuando están. O sea. Cuando Terk llega con otros gorilas y con Tantor el elefante. Al campamento de. Del señor Porter y de Jane y Clayton. Pues. Entre otras cosas raras. Pues. Se asustan de la vajilla. Es algo que. Es un cameo ahí. Uy va. El amiguito sabor. Uy va. Es que se ha puesto aéreo. Ahí. Es que sabor es tan ágil. Es una puntada de enemigo. Toma. Toma. No te vayas. No te vayas. Ven aquí gatito. Se ha ido para el campamento. O sea que. Cuidado. Vale. Las diapositivas. No recuerdo ahora muy bien si estaban solo por el campamento. O había que ir a buscarlas por otros sitios también. De hecho. En este capítulo lo que vamos a hacer. Va a ser explorar toda la selva profunda en busca de. De cosas. O sea de las diapositivas. A ver si las encontramos por ahí. Cosa de la cual no estoy seguro. A ver. Por aquí. Sí. Vale. Muy bien. Eso muy interesante. A ver. No. En serio. Va. Por la cocaña esta. Arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Sube. Sube. Te dejas caer por aquí. Gira la cámara. Vale. Cofes. Yo sigo pensando que todas las diapositivas están en. En esto. En el campamento. Así que. Ahora volveremos para allí. Trozo de mi trilo. Lo que os digo chicos. De esta parte del juego exactamente no me acuerdo donde estaban las diapositivas. Yo juraría que es eso. En el campamento. Pero. No estoy seguro. Voy a volver ahí. Y voy a explorar bien toda la zona del campamento. Porque si no. Eh. Mal. De hecho ahora en el campamento yo creo que nos atacará Sabor. No. Si está Clayton no creo con ese ataque. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde pueden estar las diapositivas? Vamos a ver. Yo por aquí no veo nada. Oh. Mira. Aquí hay una diapositiva. Diapositiva 3. Vale. Tenemos la 4 y la 3. Y creo que eran 6 o 7. Si mal no recuerdo. Mira. Vale. Aquí hay otra. Vale. Pues estaban todas en el campamento. La 2. A ver. La tengo que encontrar. Aparte de la 1. Creo que también. No sé si eran 5 o 6 o 7. Diapositivas. O sea que. Y creo que había una. En la parte alta de la bandera. Me cago en. A ver. A ver. Ah. Pues. Estaría casi convencido de que sí. Vale. Ahí. Ahí veo otra. Diapositiva 6. Y esta es la 1. Nor. A ver. Ah. Mierda. Creo que había otra por ese tendido. A ver. Vale. Volvemos a subir. O volvemos a. Nos volvemos a asegurar. A ver. No veo nada. Vale. Sí. ¿Veis? Ahí hay una. O sea que vamos a por ella. Ahora que ya lo sé. Vale. Hemos dado la vuelta al mundo. Vale. Fuera. 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 Chiste. Chiste. Muy malo. Vale. Bien. 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 Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Cuidado. No te caigas. Ante todo. No te caigas. Diapositiva 5. Vale. Yo creo que ahora sí que ya están todas. Pero no me hagáis mucho caso. De hecho voy a ir a hablar con Jane. A ver si ciertamente están todas. A ver. Hablar. ¿Has encontrado las diapositivas? Deben de estar por el campamento. ¿Aún me falta una? Pues son siete entonces. Es que tampoco tengo ningún sitio donde consultarlas. Porque es en plan. Observar. Ah sí coño. La mierda. Una poción en la olla. ¿Dónde está la olla? Ah. Vale. Sí. Sí. Aquí cojones. Vale. Vale. Y con esto que tenía que hacer. Vale. Podría romperla y tal. Pero no es lo que... Observar. Busca la receta de cocina número uno. Me cago en tu puta madre. Eso voy a hacer. Observar. Los instrumentos. Dos notas de laboratorio. Me cago en... Vale. Es que ahora a ver. Ande cojones. Si está la última diapositiva. Vale. Y si dejo de hacer el tonto. Y de caerme por todos lados. Pues mejor aún. A ver. A ver. Pues... Es que no tengo ni zorra idea. En serio. No sé. A ver. ¿Y aquí se puede hacer algo especial o no? ¿No? Dentro de la misma tienda no estarán, ¿no? Pero cuando esté dentro de la tienda me cagarán en todo. Esto es la nota. Joder. ¿Y en el megáfono? Mira. Aquí hay algo. El 3. Joder. Vale. Aquí nada. En el espejo tampoco. Poco a poco, chicos. Yo sé que esto es una porquería. Que deberéis estar diciendo... ¡Está en todo sitio! Vale. Pero si yo no me acuerdo, pues... Vamos... Vamos jodido. Porque se tiene que acordar, soy yo. A ver. Aquí un barril. Que lo que creo que voy a hacer es subirme en el... Si puedo. Cago en todo. A ver. Buah. Ahí. Ahí. No. No puedo subirme ahí arriba. Y a ver. En el reloj este hay algo. Observar. Receta de cocina. Vale. O sea, enciendo el fuego, pongo una poción y tal. Y... A la señora Potts, ¿qué cojones le pasa? Ahora Crayton. Bueno. Da igual. ¿Dónde está la puñetera diapositiva que falta? Si es que no tiene puto sentido. A ver. A ver. Voy a darle a observar, porque... Preparación del Eter. Joder. A ver. Vamos a hacerlo. Solo por... Ahm... Tienes las recetas necesarias. Posiciónela hoy. Es lo que falta enciender el fuego. Enciende el fuego. Vale. Ahm... Has encendido el fuego. Has preparado ultra poción. Vale. Bien. Bien. Y ahora como cojones obtengo la puñetera diapositiva que falta. Madre que lo parió. A ver. Yo estoy seguro de que estaba encima de la bandera. Pero... No sé. Yo esto no lo entiendo. Vale, chicos. Me parece que voy a cortar, porque es que... Si no lo encuentro, mal vamos. A ver. Por aquí. No sé. Es que... Ya miro en todos los sitios. A ver. ¿Qué es esto? Observar. Me cago en todo. Vale, chicos. Pues definitivamente no encuentro la maldita diapositiva. Así que voy a cortar por aquí. Y nada. En cuanto lo encuentre, retomo conexión. Así que... Hasta ahora. Vale, chicos. Ya estoy de vuelta. Y ya sé lo que pasaba. Tenía todas las diapositivas. Pero es que no sabía cómo verlas. Es muy fácil. Es tan simple como darle al proyector. Y pensaba que era hablar con Jane. Y no. Tienes que darle al proyector. A ver. Terminar. Tiene una diapositiva. ¿Qué pasa, Sura? ¿Qué? Nada. Este lugar me resulta muy familiar. Yo creo que todos. Cuando hemos jugado aquí. Hemos estado enigmados. Todos. Y es en plan... ¿Por qué? ¿Por qué Sura ha visto este sitio si en teoría no ha salido de las Islas del Destino? Yo creo que todos, si hemos seguido la saga hasta el final, sabemos el por qué. Y lo sabéis. La respuesta está en todo lo que pasa a lo largo de toda la saga de Kingdom Hearts. Lo sabéis. Solo hay que dejar volar un poco la imaginación. ¿Pero por qué? Yo nunca había salido de Misla. ¿Veis? Muy bonito. Las florecitas. Un gorila. ¿Qué cosas? Curiosamente no se parece a ninguno de los que hay en toda la serie. Porque Kershaw tiene más cabezón. Kala... Bueno, podría parecerse a Kala. Y luego Terk, obviamente que tiene el 2PS. Un barco. Muy bien. Es un galeón de la época del siglo XIX o por ahí, ¿no? Esgrima. Que era el deporte de la época en Gran Bretaña o en Francia. Yo creo que en Francia. O sea, la esgrima es originaria de Francia. Pero no sé si se adaptó también en Inglaterra. Fue un deporte noble en el siglo XIX en Inglaterra. Y bueno, y se acabaron. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Hablo con Jane o qué? ¿Qué aún me falta por encontrar una diapositiva? ¿Cuál? ¿Si ya las he encontrado todas? Me cago en todo. ¿Cuál es la que me he dejado? Ahora sí que estoy mosca. Si yo juraría que las he cogido todas. Tío, 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 tío. ¿Qué me estás contando? Me cago en la leche. A ver. No sé. Voy a ir a buscarla un momento. No pasa nada. Es un pequeño desliz. Pero yo esto no lo entiendo ahora mismo. ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué pollas me estás contando? Pues a ver. Ahora sí que me estoy cabreando. Porque ahora sí que no sé dónde está. Ah, mira. Vale. Vale, vale, vale. Era la A3. O sea, la A3 es la importante, ¿no? A ver. A ver qué porquería tiene la A3. Observar. Una vieja cogiendo a un bebé. ¿Qué tiene que ver eso con la amistad? Nada, eh. Pero bueno. Bueno, Tarzán. ¿Dónde están mis amigos, Riku y Kairi? Amigos, no aquí. Oye, pensé que... Entonces solo queda un sitio. Joven, llevamos ya un tiempo en esta selva. Pero nunca hemos visto a esos amigos suyos. Debe de estar con los gorilas, pero también nos los oculta. Venga, señor... Verá, señor Clayton. Tarzan no ocultaría. Entonces, llevamos allí. Con los gorilas. ¡Gorilas! A ver, Tarzan hace bien en no fiarse de Clayton. Porque no es de fiar. O sea... Tarzan, ¿estás seguro? Tarzan, ir. A ver, Kerchak. ¿Kerchak? Debo de ser el líder. Perfecto. Ir a la escolta. Tú mejor quédate aquí. De todos modos, la selva es un sitio peligroso. Seré hijo de... Maldito... A ver... Yo es que claro, o sea... Si Clayton tiene ya un historial de cazador furtivo... ¿Quién coño lo nombra como guardaespaldas de un... De una familia de... De estudiante... De zoologos, de gorilas. Es que no tiene puto sentido. Es como si Jane Woodlands hubiese llevado... Una... Partida de caza furtiva cuando fue a estudiar a los gorilas de espalda plateada. Es que es... Es que es totalmente ilógico. Pero bueno. Chicos, vamos a dejar aquí este capítulo. Ha habido bastante aventura... Acción. Bueno, solamente hemos tenido un par de luchas con sabor. Pero bueno. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo. Voy a salir un momento de la tienda. Para ver si hay un poco de salseo. Que yo también quiero... ¡Uy va! ¡Sí, sí que ya se ha sido sabor, sabor, sabor! Si antes hablo de ti... Vale chicos, lo que os estaba diciendo. En cuanto nos cargamos de sabor, despediremos... Despediremos este capítulo. Que espero que os haya gustado. Sinceramente lo espero de verdad. Y si os ha gustado, ya sabéis. Lo de siempre. Que ahora ya no eres tan valiente gatito. Votar, comentar, suscribiros. Para más información sobre los vídeos que subo, seguirme en Twitter y en Facebook. Compartir mis vídeos para que lleguen a más gente y más gente pueda divertirse con mis gameplays. Like y favoritos también ayudarían, aunque no nos hemos... Aunque no son tan importantes como todo lo anterior. Y bueno, ya lo sabéis. Yo soy EduGamer92 y... ¡Nos vemos! ¡Adiós!